En un evento en México nos encontramos a Marcos Valdés, que reaccionó a la supuesta nueva paternidad de su hermano Cristian Castro y nos aclaró otros chismes del gallito feliz. Vamos a escuchar. Necesita 12, necesita romper el récord Guinness de mi papá. Bueno, parece que sí, que ya está confirmado que voy a ser tío otra vez. Entonces me da mucho gusto por él, pero ojalá que junte mucha feria por si le viene otra demanda. Ay, hermano, por favor, cuídate. Y es muy cumplidor, hermano, es muy, muy cumplidor, lo cual de veras hay de aplaudir. Es que lamentable que Valeria no deja verlo total en completo a sus hijos. La Doberman, ah, perdón, la Lieberman, la Lieberman, perdón, se me salió. Discúlpeme, señora, por favor, pero depende. No, la verdad sí me da. Pues la verdad sí siento feo porque le baja muchísimo dinero. Créeme que las cantidades son enormes para mis sobrinos y ni siquiera los deja ver. Sabes que Valeria Lieberman es abogada, entonces y picuda. Y Verónica, acaso, le advirtió a Cristian en su momento, yo me acuerdo perfecto, que le dijo, cuidado si te vas a casar con esa niña porque si un día te divorcias te va a dejar en la calle porque no sabes ni la mitad de lo que esta chava sabe porque Verónica también estudió leyes. Entonces, pues sí, sí. Y no los deja ver a sus hijos, además de todo eso. Que esa es la parte más triste. Gracias. 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 Gracias.